Vale, por cerrar este capítulo, ¿qué cosas os interesan de las opciones? Cuando un repositorio tenéis acceso a él, tenéis acceso a la pestaña Settings, donde podéis controlar algunos aspectos sobre vuestro proyecto. ¿Qué os puede interesar? Sobre todo cambiar el nombre del repositorio. Si os hace falta en algún momento cambiarle el nombre, por ejemplo, porque ha cambiado el nombre del proyecto, porque lo habéis renombrado por cualquier otro motivo, vosotros simplemente podéis escribir aquí lo que queráis y es como básicamente cambiar o crear un repositorio nuevo, pero manteniendo todo. Un aspecto muy importante de GitHub es que cuando vosotros cambiáis el nombre, os hace redirección, es decir, si yo cambio esto a Photocall 2000 y le voy a guardar, si yo siguiese entrando esta dirección después de haber cambiado el nombre al proyecto, no hay ningún problema, ¿vale? Va a seguir funcionando porque va a hacer una redirección, así que los comandos de Git van a seguir funcionando, van a seguir funcionando las URLs, lo que hayamos compartido hasta ahora, todos los enlaces, eso va a seguir funcionando. Dicho eso, tampoco es muy recomendable que os baséis en eso exclusivamente, es decir, estad seguros de lo que hacéis cuando cambies el nombre en proyecto y actualizar todas las URLs que podáis, porque si no se pueden romper algunas cosas. El otro aspecto muy importante es que hay cosas que no todo el mundo le interesa, por ejemplo, ya os comentaba que la wiki no le gusta a todo el mundo, así que si no queréis que haya wiki en vuestro proyecto, porque no la vais a usar para nada, pues le decís que no queréis wiki y ya está. Véis que ya se desaparece la pestaña porque no hace falta en este caso. De nuevo, otra cosa que podéis esconder también si no os interesa escuchar a la comunidad son los issues, es decir, vosotros podéis desactivarlos simplemente pulsando este botón y ya nadie puede poner un issue. Algunos se preguntarán si hay alguna forma de desactivar los pull requests. desgraciadamente no la hay en este momento. Ojalá en algún momento GitHub tenga una forma de apagar los pull requests, como se permite, porque hay veces que no queremos porque es código personal y es como, muy bien, muchas gracias, pero realmente este código es para mí, no tienes por qué enviarme tu contribución. Así que hasta entonces, hasta que algún día lo pongan, esperemos, lo mejor que podéis hacer si no queréis aceptar contribuciones es cerrarlos y poner ningún comentario ni nada, en plan, no me interesa, y ya está un poco más borde, pero bueno, es que hay veces que nosotros simplemente queremos subir código por subirlo, por ejemplo, a modo de copia de seguridad, y no siempre queremos estar dispuestos a permitir que otra persona toque nuestro código, la verdad. Luego, otro aspecto muy importante es el botón para borrar un repositorio. Por ejemplo, yo he clonado en mi cuenta personal el repositorio de la página web. Si yo le diese al botón, lo podría borrar, como os voy a enseñar al final cuando cambie de cuenta. Pero quizá el otro más importante es el de los colaboradores, y es que se os permite, previo a escritura de la contraseña, por supuesto, permitir a otras personas colaborar en vuestro proyecto sin hacer fork. Por ejemplo, si yo quisiese permitirme a mi cuenta personal que pudiese hacer push a este repositorio, me podría dar permiso buscándome a mí mismo, ¿vale?, y dándole al botón Add Collaborator. Y con eso ya tengo permiso para acceder al repositorio para pusear en él, así que así no tengo que hacer fork ni nada, simplemente que tengo algo que quiera poner, pues lo puedo pusear. Tened cuidado con eso, evidentemente, no queréis permitir a personas no deseadas darle permiso al repositorio, así que tened muchísimo cuidado con lo que hacéis. Pero bueno, ahí está. Voy a pausar un momento la grabación, voy a cambiar de cuenta, que es un poco más complicado todo eso, y ahora os cuento cómo podéis borrar un repositorio. Vale, ahora sí que estoy en mi repositorio personal en el que he hecho el fork, y os voy a explicar cómo podéis borrar por último un repositorio, porque yo una vez que habéis hecho la contribución, a lo mejor queréis hasta deshaceros del repositorio porque no os aporta nada de valor, ya habéis integrado el código, no lo necesitáis. Así que para eso de nuevo en las settings teníamos que darle al botón Delete para borrarlo, ¿de acuerdo? Simplemente le pulsáis, os pide que lo confirméis, porque aquí sí que se van a romper cosas, ¿vale? no es que haga dirección ni nada, que simplemente si lo borráis, pues se acabó el repositorio. Así que por seguridad os pide que escribáis el nombre del repositorio de nuevo para poder darle al botón Entiendo las consecuencias, borra esto. Así que una vez que ya no sirve para nada ese fork que habéis hecho, le podéis dar, y el repositorio desaparecerá. Un aspecto de todos modos que hay que tener en cuenta es que a pesar de que el repositorio desaparece, realmente desde el punto de vista de las contribuciones, ahí sigue quedando. Es decir, a mí me van a seguir funcionando, o sea, a la gente que me siga va a seguir viendo, y de hecho seguramente lo habrá visto ya a estas alturas, que he hecho un fork del repositorio. Lo que pasa es que si alguien hace clic en el link, pues le va a enviar a una página no encontrada, una 404, perdón. Bueno, va a llegar a una página 404, así que no va a poder ver como tal los cambios que he hecho. Pero bueno, que de todos modos se va a quedar ahí, así que no penséis que por borrar algo va a desaparecer de vuestra actividad reciente. Pero no obstante, hace falta a veces aprender a borrar repositorios que ya no se interesan. Entonces, eso es todo sobre este capítulo de GitHub. Os he explicado en estos últimos vídeos cómo podéis hacer contribuciones a otros proyectos, enviar mensajes a través del sistema de ISUS, cómo podéis escribir en la wiki, cómo podéis contribuir, cómo podéis trabajar en equipo. Pero hay una forma mucho más útil de trabajar en equipo que es creando organizaciones, cuando ya sabéis que muchísimas personas van a trabajar en un mismo proyecto en varios proyectos de forma paralela. Así que os voy a explicar en el siguiente capítulo cómo podéis utilizar las organizaciones para trabajar mejor en proyectos de múltiples personas.